¿Qué pasa con Walter y Mónica? Bueno, estamos con Walter y con Mónica. En este momento están en situación de calle. La idea de estar acá, estamos debajo de lo que sería la salida del andén de la estación de ferroviaria Herli. Y por lo que vemos, hay mucha preocupación, incluso los vecinos, por el estado avanzado del embarazo que tiene Mónica. De ver si de alguna manera las autoridades, ya sean municipales o provinciales, pueden ayudarlos. La ayuda que hasta ahora lo único que ustedes pudieron averiguar les ofrecen es estar separados. Y la idea es que si están esperando un hijo puedan estar juntos. Tenemos otro. ¿Y tienen otro? ¿Qué edad tiene tu otro hijo? 11 meses. Nos traemos los fines de semana. Ahora vamos a pagar el agua en la policía. No sé si vos querés agregar algo a esto. Sí, a mí me gustaría que nos iba a mover. Y nos podían hacer abajo en el cine también. Las dos. El presidente de la policía es como la fila que es una mano. Por eso están. ¿Vos en este momento tenés algún tipo de trabajo o algo? No, no puedo conseguir laburo. Tengo una verdad en mi cal. ¿Tendrías que operarte? Tardaron mucho. Nosotros somos de la comisión. La muestra está para operarte. O sea que a vos lo primero sería que por ahí les consigan un lugar, te ayuden a operarte para que después puedas hacer una vida normal. Lo comparto vos ahí bien que el día en día es la que difícil. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Concejal. No, no. No, no. La hija no. No, no. No, no. No necesito nada. ¿Tu edad? Yo tengo 27. No, 28. 28. No, 18. 18. Y bueno, en este momento deben estar necesitando aparte varias cosas, ¿no? Sí, zapatillas, ropa. ¿Ropa de abrigo? Claro. Bueno. No es largo. Bueno, la idea es ver si alguna de las autoridades o el intendente que ya recibió las cartas y no puede, si esto lo excede, si lo puede manejar con la gente de la gobernación o asiste en el ministerio de desarrollo o algo. No tienen forma de comunicarse, o sea, tendrán que venir acá los que quieran. ¿Le dijeron? No, y se quedan acá, yo no me quedo con nada. Yo me quedo acá para cuidar las cosas, las pocas cosas que tenemos, porque ya se las quiere llegar a vuelta no dejarlo y sin nada. Dormíamos con un cartón, dormimos a la vuelta. Bueno, vamos a ver qué resultado tiene esto. Ustedes están acá, así que si alguna de las autoridades quiere enviar a alguien o se quieren acercar, los van a encontrar acá o a vos o a Mónica, ¿no? Bueno, gracias y esperemos que sirva para algo. Buen día. Buen día.